Han sido días convulsos para Carlos Calderón, quien ha pasado de ser quien comenta las noticias que atañen la vida de los demás a ser el protagonista de la suya propia, sin querer. Su separación de Vanessa a Leon, envuelta en un escándalo y cruce de acusaciones, le ha puesto a él y a la actriz en el punto de mira. Quizás por eso es que estos días pasados el conductor no ha estado en su programa Despierta América, donde sus seguidores le han echado de menos. Esta semana, para alegría de muchos, Carlitos regresaba al mañanero y lo hacía de una forma muy especial que los televidentes han querido destacar. A pesar de lo vivido en lo personal, aterrizó con una fuerza y una energía que no ha pasado desapercibida. Desde la mesa de la farándula, sin rollo, el presentador mexicano opinó sobre los temas del día con todo el ímpetu y entrega de siempre, dejando fuera del plato la tristeza y preocupación que puede estar generándole la situación personal que vive. Muchos de los seguidores del programa agradecieron verle de nuevo y así se lo dejaron saber. No puedes faltar, Carlitos. Eres indispensable. Me dio gusto ver a Carlos de regreso. Escribieron felices de tenerla en el show. También hubo quien le recriminó y criticó el supuesto comportamiento con Vanessa tras su separación, un asunto que está en manos de los abogados y que él no ha vuelto a mencionar públicamente. Carlos se limitó a escribir un único comunicado en sus redes diciendo que no iba a hablar de la madre de su hijo León y así ha sido desde entonces. Un comportamiento que nada tiene que ver con el de Vanessa, quien por el contrario no ha ocultado cuál es su situación de escasez económica desde su separación y lo que está haciendo para remediarla.